¿Cómo se llama Aida Luisa Córdoba Mosquera? La oficina de comunicaciones de esa entidad, ahí trabajo en toda la parte de comunicación interna, tengo una bella hija que se llama Adanaima Córdoba Mosquera, pues contarles que decidí ser madre soltera, no quise tener a mi hija o traer a mi hija en una relación porque creo en la fuerza mía, en la fuerza de mi familia y pues para mí es algo muy importante de contarles porque creo que allí estamos hablando de todo lo que podemos hacer como mujeres y lo que podemos lograr y sobre todo de la capacidad de decidir, qué queremos hacer, qué no queremos hacer y cómo llevar nuestras vidas de la mejor manera. También contarles que mi hija nació con una condición especial, ella nació con síndrome de Down y con otro síndrome que es el de la superembra o la trisomía X. Para mí también ha sido un proceso muy importante de crecimiento personal, espiritual, todo el tema de la condición de mi hija y bueno, ya más adelante les estaré contando un poquito sobre ese tema y qué significa eso para nosotras como mujeres y como mujeres negras sobre todo. Gracias.